Los mejores 11. El sistema que elegimos por mayoría es 4-4-2. Siempre votamos en la mañana, tempranito, qué sistema según el de cada uno y ganamos por mayoría. Cada posición se elige por democracia, porque después usted en casa dice no, pero es que debió ir este y no aquel. Es por democracia. Es decir, como vemos cinco, se necesita tres votos para que gane cada jugador en cada posición. Comienzo por el arquero y comienzo por usted Ramón. Espinosa del Macará. Calolo Espinosa del Macará. Gisela, buen día. Sí, también. El segundo portero era Macará. Calolo Espinosa de Macará. ¿Qué se ríe, Bucarán? No, se llaman de burlarte. Hombre feliz. Palamieras. Palamieras va al arco aquí. Creo que tuvo un estupendo partido. Después se la refuto. Eras tuvo una muy buena jornada. Me parece que fue muy destacado en el Cuenca. Pero... Creo que Espinosa influyó en el resultado de su equipo. Si no estaba Espinosa, Calolo Espinosa, entonces era muy probable que a Macará lo empaten. Eso para mí es determinante, porque puede haber que hayan dos rendimientos pares, similares. Para mí es así. El de Eras no evitó la derrota. El de Espinosa. El de Espinosa aseguró que no pierda a Macará. Pero no es culpa del gol. Al menos que gane, porque no se lo empataron. No, no. Pero el uno incluyó en su resultado. Estupendimientos buenos para mí termina incidiendo. ¿Sabes qué? Y vamos a ver si Bucarán se corresponde luego en todo. Pero él elige Eras. Así es que ganó Calolo Espinosa. ¿Me decís? Coincido. Creo que a la larga termina siendo clave para la victoria de Macará. Pero el nivel de exigencia creo que fue igual para los dos. Me refiero al tipo de rival que se enfrentaron. Ah, sí. Tanto Católica como Cuenca. Perdón, como Aucas. Son de mucha exigencia. Con jugadores muy peligrosos. Así que mérito tienen para los dos. ¿Sabes por qué no puse? Muy bien. ¿Puedes dejarme por favor solo explicar por qué no puse a Calo Espinosa? Que igual me parece una buena designación, por si acaso. Yo digo que cuidado, ojo con los niveles de exigencia. Porque el nivel de exigencia, el Independiente no le ganó a América. Estos son igual. Y también podríamos sugerir que el nivel de exigencia de ese partido no era tan alto. Y miren cómo tuvo que sufrir. Estos igual niveles de exigencia fueron similares. Porque igual Aucas, Aucas, Católica, Cuenca. Los niveles de exigencia son objetivos. Sí, pero por eso digo, en este caso no creo que aplique. Porque son muy buenos los dos niveles. Pero lo que sí te digo, creo que a Calo Espinosa, por ejemplo, los remates que le tocó tapar, se las mandaron al cuerpo. Vamos, señores. Lateral por derecha. Comienzo acá con Gisirita. Pedro Pablo Perlaza. Pedro Pablo Perlaza de Delfín. Oso. RT Perlaza. Perlaza. Dos votos para Perlaza. Usted, Carlos. También le di mi voto a Perlaza. Perlaza. Indiscutible. Partidazo. Y mi voto también para Perlaza. Por lo tanto, unánime, lateral derecho es Pedro Pablo Perlaza de Delfín. Para el show. Lateral izquierdo. Comienzo contigo, Carlos. ¿Puede ser? Mi lateral izquierdo es, ya te digo, tengo a Mora. El hombre de técnico universitario. Fernando Mora. Sí. De técnico universitario. Mi voto también va para Fernando Mora. Van dos. Se necesitan tres. Oso. Pineda. Pineda uno. Estuvo bien Pineda. Gisela. ¿Me va a permitir cambiar el director? Gisela, no. ¿Me va a permitir cambiar el director? Sí, sí, se puede, se puede. Ok. Elijo a Mario Pineda, entonces. Mario Pineda. Ella había votado preliminarmente por? Por Mora. Y usted, este... Es que se ríe, ¿no? A Pineda lo único que le hizo fue, le hizo el gol. Le faltó el gol, como para que esté en ese año. Yo estoy de acuerdo que usted dice la provincia no va a comer, estoy de acuerdo. Para mí, ¿por qué también considero aquí a Pineda? Creo que el nivel de exigencia. Con Liga de Quito es más bravo y Pineda rindió en ese partido. Partidazo. Después de haber sido suplente y creo que se volvió a ganar el partido. El problema es que muchas personas creen que si no se vota por un jugador que puede haber rendido muy bien como Pineda... No, también muy bien, Mora. Pineda es un partidazo. Muy bien, Mora. Es de mérito para otros. Pero usted es que es un día, yo defiendo el mío. No, no, en general, yo digo que él explica como que sí, pero es que no. A ver. No, explico por qué, porque no fueron muy bien. Explico el mismo razonamiento de Calolo Espinosa. El rendimiento de Mora, con gol incluido, sirvió para que el técnico logre su primera victoria. Es decir, él incide en el resultado. El rendimiento de Pineda al final no terminó de alcanzar para incidencia. Fue bueno, pero no incidió en el resultado. Buentísimo. Sí, pero por eso, a ver, me parece que... Mira, si Pineda es el rendimiento... Pero saca el gol, saca el gol. Sí, por eso digo, me parece que va a la explicación. Se puede sacar el gol. Se puede sacar el gol, me digo. A ver, así como ustedes consideran el gol, yo considero que una cosa es jugar contra la Liga de Kitt. Igual, te pesa la Liga de Kitt. El gol es un rubro... Tú también evaluas el rendimiento de todo el partido. El gol es un rubro tangible, no es algo imaginario, es tangible. Lo que es intangible, es decir, no, pero la dificultad de... No, pero a ver, no es desconocer que aquí estamos aquí. No, no, pero si es parte de la análisis también. Si el fútbol se mide así, hazlo que este es más difícil. Entonces nosotros todos apuntaríamos siempre al final. Entonces también solo apuntemos los que hacen goles. El fútbol no es así, señor. Solo apuntemos los que hacen goles. Zaguero central. Las llegadas. Solo apuntemos los que hacen goles. Tú nos puedes sumar también las llegadas. Quedó... Ganó por un voto Pineda. Ganó Mario Pineda. Ganó Pineda. Por un voto cambiado de última hora. Pineda. Gisela, buen día, le dio el triunfo a Mario. Vamos con las zagueras centrales. Dupla, por favor, Bucarán. Espérese. Dele, dele, que se nos viene el tiempo encima. Dupla de centrales. León Manchot. Apúrese, apúrese, apúrese. León Manchot de Macara. ¿Vieron cómo le entraron a Macara en este partido? Dos veces, tres veces. Fue figura calolo. Pero un remate de acuerdo. Y dos veces le entraron. Tenían que poner a Fernando León. No por el gol, no solo por el gol. Jugó bien, jugó bien. Jugó muy bien, León. Y Javier Arriaga. Javier Arriaga y León. Oso. León y el Tarzán. León y el Tarzán. León ya ganó. No, León es 10. Pero jugó contra Mochurro. El Tarzán y el Tarzán. Pero hermano, no lo atacaron. El Tarzán y el Tarzán. Para mí, Manchot y Corozo. Dos votos para Manchot. Dos votos. León ganó. Y mi voto era para Arriaga. Y Manchot tiene dos votos. Usted me cuesta la otra. Arriaga se lo llevan en el gol. Solo le digo eso. Pero ayer, ayer, ayer. Pero eso es una virtud del gol. Sí, es verdad. Yo voté por Arriaga. Mi voto es Arriaga. Y el otro es por León. Son mis votos. Está bien. León ganó. León ganó. León ganó. León ganó. Y el segundo tiene que resolverse. Manchot. Votamos Gallo y yo. Por dos votos. El otro voto es Arriaga. Osito, usted no votó por ninguno de los dos. Decídalo. Ribero de nuevo. Arriaga. ¿Por quién? ¿Por quién está? Entre Manchot y Arriaga. Manchot. Por Manchot. Votó por Manchot Osito. Vamos zona media. Dos volantes de contención, Galvez. Vamos a hacerlo más rápido. Mis dos volantes de contención son Pellerano. Pellerano. Y Yoni Quiñones. Y Yoni Quiñones. ¿Usted? RT. Está lúcido, Galvez. Pellerano y Yoni Quiñones. Pellerano y Yoni Quiñones. Gisela. Voy a hacer un cambio. Otra vez. Otro cambio. Lo voy a poner estrictamente. Está bien, Gisela. Lo tenía Luis Arce. Me mantengo con el jugador del Nacional y en compañía Hernán Pellerano. Pellerano Arce. ¿Usted dos? Piñatares-Quiñones. Cristian Pellerano. Piñatares-Quiñones. ¿Yoni? No, Hernán. Yo voté por Pellerano y por Arce. ¿Cómo quedamos ahí? Queda Pellerano y queda Yoni Quiñones. Tres Yoni Quiñones. Hay tres Yoni. Pellerano y Yoni Quiñones. Yo voté por Quiñones. Quedan Pellerano y Yoni Quiñones. Sobre las bandas. Comienza Gisela. Sobre las bandas lo tengo. Le cambié el sector. Lo puse. Tenía que colocarlo a Alexander Alvarado. Y lo pongo también al colombiano Cristian Dajome. Bien. Están entonces Dajome y Alvarado. ¿Usted dos? Burcio y Dajome. ¿Burcio y Dajome usted? Por largo Burcio y Dajome también. ¿Burcio y Dajome usted? Para mí también. Burcio y Dajome. Yo también tengo Burcio y Dajome. Quedan Burcio y Dajome. Dajome en la izquierda. Burcio en la derecha. Como están jugando actualmente. Los dos de arriba yo pongo Fidel Martínez y Aguirre. ¿Bucarán? Yo pongo Fidel Martínez, partidazo. Y también a Tevez. Tevez. Guisela. Juan Manuel Tevez. Yo tengo a Fidel Martínez de segundo del entero y Aguirre. ¿Usted, Teoso? Fidel Martínez y Aguirre. ¿Y usted, señor? Fidel y Aguirre, sí. Fidel y Aguirre. Paliza, entonces, de Fidel Aguirre en esa doble punta. Paliza. Y este es el once del show, señores. Técnico, rapidito, Carlos. Técnico. Técnico. De Paul Vélez. Guisela. No, Rescalvo. Rescalvo. ¿Usted? Rescalvo también. Dos para Rescalvo. ¿Usted? Paul Vélez, señor. Y yo para Rescalvo. Tres, dos gana Rescalvo Macaradas. Si no es por su arquero, no mereció ganarlo. Ojo con ese detalle. Así que creo que en el funcionamiento, Rescalvo intervino muy bien como lo hemos analizado. Rescalvo.